Vamos a estar, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Jesús, Aleluya, ahora conectándonos, mi alma alaba al Señor, tengo una invitación desde Puerto Rico, Gloria a Jesús, Aleluya, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta tecnología y esta inteligencia que Dios le ha dado al Pastor Paul Méndez para poder tener todo esto y uno poder comunicarse, ¿verdad? Yo voy a tener a la Pastora Poderoso del Señor, Marisa Acevedo, para que, Gloria a Jesús, Aleluya, la voy a dejar por aquí para que ella toma la parte y Dios la use de manera especial, Poderoso del Señor, la voy a comenzar a transferir, Poderoso del Señor, lo que es el Santo, 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 Gloria a Dios, Aleluya. Ahora, Dios le bendiga, en esta noche me siento muy contento de que el hermano, ¿verdad?, me haya invitado para participar de esta parte en la predicación de la palabra. Nuestro hermano, nuestro hermano, como nosotros le decimos en Puerto Rico, fue miembro de nuestra iglesia acá en Vegabaja, Puerto Rico, un hermano al cual, ¿verdad?, toda la iglesia le ama en el amor de Jesús Cristo. Y en esta noche, pues, Él nos ha invitado, yo soy la hermana Marisa Acevedo Montijo, soy la copastora de la iglesia para la gloria de Dios, y el Señor, la pastora es la de Berenda Pésida Cancel, y yo la copastora Marisa Acevedo Montijo. Y en esta noche, quiero compartir algo rápidamente de la palabra de Dios, algo que el Señor me ha dado hermoso, y la palabra se encuentra en Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta noche, en esta noche, el Señor me dio un mensaje sobre el atleta. Nosotros también, como cristianos, Dios nos describe a nosotros como atletas, porque la palabra de Dios describe todo lo que necesita un cristiano para lograr la jornada de justicia. En nuestro país, hay muchos atletas que hayan alcanzado medallas, como Courson, como Mónica Puy, que alcanzó una de oro en Olimpiadas, como Janine Camacho, Queen, que fue la última que en estas Olimpiadas obtuvo una medalla de oro para Puerto Rico. Pero, hermanos, hermanos, la Biblia nos dice que nosotros también somos atletas de Jesucristo y un atleta tiene que entrenar, un atleta tiene que someterse a las reglas para ganar un premio que es individual. Amados hermanos, lo primero que tiene que hacer un atleta cuando va a competir es inscribirse para participar en la carrera. ¿Sabes una cosa? Tú y yo estamos ya inscritos. El día que nos convertimos a Jesucristo, que Él vino y lavó con su sangre preciosa nuestros pecados, Él nos escribió en el libro de la vida. Así que en esta carrera hacia la vida eterna, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis 20.15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida, pero hay de aquellos que no han aceptado a Cristo y que no están inscritos en ese libro de la vida, porque dice Apocalipsis que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El día que tú y yo nos convertimos en Jesucristo, y somos atletas de Cristo, estamos corriendo esta carrera por la senda estrecha hacia la vida eterna, la Biblia dice que el que venciere, y tú y yo somos vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Y Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermano, tú y yo tenemos vestiduras blancas. Yo conozco a Cristo desde que era una niña. Toda mi vida le he servido al Señor para la gloria de Dios, y he visto milagros y maravillas. Pero una vez tuve una experiencia con el Señor Jesucristo, estando en un viaje, me recosté en la cama para descansar un ratito en la tarde, en lo que llegaba la hora de la cena. Y yo no estaba dormida, yo estaba meditando. De momento me veo vestida de blanco. Y yo digo, Señor, ¿será que me voy contigo? Pero de momento veo, comienzo a ver muchos hermanos vestidos de blanco. Y de momento veo que todos los que estamos vestidos de blanco comenzamos a ascender a los cielos. ¿Sabe lo que el Señor me estaba mostrando en aquella visión? Aleluya. Que pronto la venida del Señor está presa. Que nuestras vestiduras sean blancas. Y que un día, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. La Biblia dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Hermano, porque del libro de la vida se pueden borrar los nombres. Si tú te apartas del Señor, tu nombre es borrado. Pero si tú eres un vencedor en Cristo, tu nombre está escrito. Como dice un tántico, con letras de oro. Mi nombre está escrito más allá. Y dice que el Señor mismo confesará nuestro nombre. No importa si te llama David, José, María, Carmen. El Señor un día, el Señor Jesús ante su Padre. Ante el trono celestial confesará nuestro nombre. Delante de su Padre. El Señor Jesús dirá, Padre, este yo lo compré con mi sangre. Precioso me sirve, me ha sido fiel. Y dice que, amados hermanos, el Señor nos compara con un atleta. Y el atleta, lo primero que tiene es que inscribirse en la carrera. Pero ya tú y yo estamos escritos en el libro de la vida. Y estamos corriendo esta carrera. Este libro de la vida es único. No hay otro como este. Este libro de la vida es celestial. Este libro de la vida es propiedad de Dios. Este libro de la vida contiene los nombres de aquellos que por la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo han alcanzado la vida eterna. La escritura de este libro es única. Hermano, así como hay lenguas celestiales, también hay escrituras celestiales. Acuérdate cuando el Señor Jesús escribió con su dedo en tierra. Aquella mujer que todo el mundo la cruzaba y comenzó a escribir en tierra. El dedo de Dios escribió también, aleluya, los mandamientos en aquella tabla. Aleluya. El rey del casal dio una mano que escribía en el tiempo de Daniel cuando decía, Ménete, aquel, un partí, pescado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El dedo de Dios escribe, la mano de Dios escribe y ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. La Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentiras. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un día tú y yo estaremos en la Nueva Jerusalén con Cristo, en la Patria Celestial. Pero dice Apocalipsis que allí no entrará nada inmundo, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida. Y tú y yo estamos corriendo esta carrera hacia la Patria Celestial. Muy bien lo dice el verso que leímos en esta noche, en Filipense, donde Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Nos tenemos que olvidar del pasado y extendiéndonos a lo que está adelante. Pablo decía, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros procedimos hacia la meta, nosotros no somos de los que miramos atrás, nosotros nos espera un premio, la corona de la vida. Y nosotros seguimos corriendo hacia la meta, al premio, porque nos espera un premio. Y ese premio nos lo va a otorgar el Cristo de la vida. Por eso Pablo un día dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, hermano, por encima de pruebas, de tribulaciones, de angustia, de tentaciones. Tenemos que serle fiel a Dios porque nos espera la corona de la vida. Ese es el premio para el que comienza la carrera y la termina. Aleluya, porque lo importante es que tú comiences esta carrera y la termines. Hermano, el atleta tiene disciplina. Se fuerza para obtener este premio. Lo primero que hace un atleta es que se despoja del peso. Usted no ha visto atletas gordos, usted ha visto atletas, ¿verdad? En disciplina de su cuerpo. Tienen el peso adecuado para correr la carrera. Hermano, tú y yo tenemos que tener el peso adecuado para correr esta carrera y llegar hasta la meta y llegar hasta el final. Y que Cristo nos dé la vida eterna, nos dé la corona de la vida, nos dé el premio, nos dé la vida eterna. Para caminar con Cristo por las calles de la Nueva Jerusalén, tenemos que despojarnos de este peso. No es un peso físico, es un peso espiritual. La Biblia dice, teniendo en hebreos, en vencedor una grande mujer de testigo, despojémonos de todo el peso del pecado y corremos la carrera. Para correr esta carrera tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado, de todo lo que a Dios no le agrada. Hermanos amados, sabe que el pecado pesa cuando tú confiesas tus pecados ante Cristo y le sueltas las cargas de tu pasado. El Señor viene y te limpia con su sangre preciosa y te va el pecado. Sabe que el viejo hombre pesa. Nosotros no podemos correr esta carrera con cosas del viejo hombre. Por eso dice la Biblia, despojados del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Tenemos que correr esta carrera de Cristo, aleluya, hasta la meta, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. La Biblia dice, aleluya, que nos despojemos del viejo hombre. Cuando tú corres la carrera con el nuevo hombre, no te pesa el viejo hombre porque estás corriendo con la nueva criatura. Sabe que la carne pesa porque la Biblia dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos porque la carne pesa. Pero el Señor no, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne y ahora vivimos en el Espíritu, aleluya. Tenemos que vivir en la santidad del Espíritu para correr esta carrera. Sabe que el atleta se alimenta de una manera nutritiva y balanceada. El Señor quiere que cuando estemos corriendo esta carrera por la senda estrecha hasta la vida eterna, nosotros seamos hijos maduros. El Señor quiere que no nos alimentemos de leche, como dice la palabra, sino con sólido, con vianda, con la palabra de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? El atleta tiene buenos hábitos. Los atletas tienen un entrenamiento diario, no beben, no fuman. Pues miren, nuestros buenos hábitos es leer la palabra de Dios, orar, ayunar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guía a la santificación. Segunda de Timoteo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros tenemos que luchar, aleluya, para alcanzar la meta, para llegar a la meta, hermano. Aleluya, tenemos que luchar, aleluya. Nosotros somos guerreros de Jesucristo, aleluya. Nosotros también en esta carrera tenemos que dominar como atleta nuestras emociones. Hermano, hay atletas que no han ganado carrera porque al último minuto las emociones lo han dominado. Y no han podido culminar la carrera, pero hermano, el que es siervo de Cristo domina sus emociones. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da los frutos del Espíritu Santo. Nos da el dominio propio. Por eso la palabra dice, aleluya, en esencia, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Aleluya. Hermanos amados, tenemos que correr hacia la meta, pero con los ojos puestos en la meta. El atleta no corre mirando para atrás ni para el lado. El atleta tiene sus ojos puestos en la meta, amados hermanos. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos en la meta. La Biblia dice en Filipenses, aleluya. Y dice también en Colosense, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Corriendo hacia el frente, hacia la meta, corriendo. Por eso la Biblia dice, camino, hay un himno que dice, camino, voy a Canaán. Nosotros vamos hacia la Canaán celestial. Nosotros vamos hacia la Nueva Jerusalén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no podemos, aleluya, mirar para atrás ni para el lado, ni para el hermano, ni para nadie. Nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesucristo. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Sabe una cosa, hermano, en la carrera hay vallas, en la carrera hay obstáculos. Sabe una cosa, la Biblia dice, bienaventurado el varón, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido a la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman, que Dios no la vida nos manda, a soporta la tentación. Cuando hemos resistido a la prueba, decidiré a la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman, que Dios tiene una corona de vida, Dios nos ha prometido. Tenemos que ir a la corona de vida, tenemos que terminar la carrera, pues todos todos en Jesús. Tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a terminar esa carrera. La Biblia dice en Corintio, no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, correte, mira que los dais, hermano, Pablo le decía a los Corintios, muchos corren en el estadio, aleluya, pero uno solo se lleva el premio, correte, para el premio, que lo tenga, hermano, lo vuelvo a las letras de reales, pero llega el que recibe el premio. Aleluya, las cosas espirituales, aleluya, el premio lo alcanza, todo aquel que termina la carrera en Jesucristo. La Biblia dice, es aquello que vengo pronto, que tiene lo que tiene, para que ninguno tome con tu corona. Ah, me repito ese beso, es aquello que vengo pronto, que tiene lo que tiene, para que ninguno tome con tu corona. Esa es una corona de vida, es una corona incorruptible que el Señor. Amén. Poderoso, Santo, Gloria al Señor, Santo. Santo, Gloria a Dios, Aleluya. Poderoso Dios, Aleluya, Santo. pero volvemos pablo decía he peleado la batalla he acabado la carrera y guardado la por lo demás me está guardada la corona de la vida pablo con seguridad pudo decir en los últimos días de su vida yo he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de la vida ese es el premio que Dios nos tiene un día el Señor nos dirá buen fiel voy fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor aleluya hermano la carrera no es fácil hay aletas que corren aleluya la carrera con vallas las vallas son los obstáculos las vallas son los problemas pero sabe una cosa tenemos la mano poderosa de Dios que nos sostiene para que terminemos esta carrera la Biblia dice en Isaías los muchachos se fatigan y se cansan aleluya pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán en estas carreras uno se fatiga y se cansan pero Jehová nos da nueva fuerza aleluya para que terminemos esta carrera una vez yo me sentía mal de salud aleluya y que los compromisos no había ido al médico cuando fui al médico me diagnosticaron un lupus en estado avanzado mi cuerpo estaba débil mis órganos estaban comenzando a fallar aleluya y a dañarse hermano pero estando en un retiro ya que los médicos me habían diagnosticado ese lupus avanzado ese día estando en ese retiro aleluya en la casa de mi tío que ha sido pastor el señor levantó un hermano en el espíritu y me dijo así que dice el señor toma hoy de tus aguas salutíferas y cuando yo me atreví a creerle a Dios y cuando el señor me dijo toma de mis aguas salutíferas aleluya yo hice un gesto en el espíritu como que estaba tomando esas aguas salutíferas y sabe lo que pasó hermano aleluya yo me fui confiando para mi casa en ese retiro cuando voy al médico me dijo su caso de lupus se sigue complicando hay que referirle a otro médico yo dije en mi mente mentira del diablo yo recibo una palabra de Dios donde me dijo ese día en ese retiro toma de mis aguas salutíferas hermano aleluya me envían a otro médico el único médico especialista en Puerto Rico que trata de hacer de lupus severo pero sabe una cosa hermano ese día antes de ir para ese otro médico mi esposo hizo una oración mi esposo se llama César Pérez cantante del Señor para la gloria de Dios y le dijo le dijo Señor tú que hiciste los cielos y la tierra Señor tú que lo hiciste todo yo te pido que tú sanes a mi esposa aleluya hermano y cuando yo llego a este médico me dijo vamos a ver aleluya a tratarla a usted me la recibieron usted tiene un caso de lupus severo tiene sus órganos están comenzando a dañarse sus órganos internos hermano pero sabe una cosa yo me atreví a creerle aquella palabra que un día Dios me dio en ese retiro pero sabe una cosa amado hermano aleluya mi alma te alaba este nuevo médico hizo nuevos exámenes y cuando llegan los resultados me dice señora yo no entiendo lo que ha pasado no entiendo que ha pasado porque mire usted tenía lupus bien severo tenía unos son unos citiscan que decía que sus órganos estaban teniendo problemas y aleluya y ahora en estos últimos exámenes yo no encuentro rastro de lupus en todo su cuerpo aleluya oh gloria a Dios el Señor me había sanado y yo le dije doctor pero y los órganos que habían comenzado a dañarse en los últimos citiscan tú apareces sano de todos tus órganos internos y del lupus y de todo hermano y eso es lo que hace el Cristo de la gloria nuestro Dios hace milagro nuestro Dios es maravilloso y yo sigo corriendo la carrera sirviéndole a Cristo predicando donde quiera que me inviten porque él me sanó de un lupus severo y yo soy un atleta de Jesucristo que corro la carrera hasta llegar a la meta que es la vida eterna hermano esto se está acabando Cristo viene y viene pronto tenemos que a cada día agarrarnos de la mano del Señor tenemos cada día aleluya que agarrarnos de la mano de Jesucristo porque él viene pronto ya la carrera está por terminar aleluya pero da gloria a Dios de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida que nuestras vestiduras son blancas aleluya aleluya dale gloria a Dios que estamos obedeciendo la palabra de Dios porque un día queremos ver cara a cara a Jesucristo aleluya y queremos un día caminar con él por las calles de la nueva aleluya y aleluya aleluya y aleluya y a muchos Dios vamos a orar nos dejamos a los que nos habrán llamado para oración aleluya yo voy a orar por todos aquellos que estamos que han tenido oración somos aletas de Jesucristo para ti para el señor no hay nada imposible para el señor no hay nada imposible Dios es el Dios de los milagros que es cuando Dios no tiene esperanza santo, poderoso gloria a Dios santo, santo poderoso glorificado sea tu nombre alabanza, gloria a Dios de momento, yo espero que hayan oído todo el mensaje porque de momento se va la señal si se va, pero ahí se están escuchando otra vez también le estaba diciendo que yo fui paciente de lupus y me habían diagnosticado los médicos con lupus severo y cuando los médicos me habían diagnosticado ese lupus severo y hermanos amados y mis órganos internos comenzaban a dañarse en un retiro y me dijo mi sielma todo inventado salvo y yo no quería creerle a Dios y tome santo y alabamos Señor gloria a ti santo gloria a creerle a Dios hermanos 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 amados yo me atreví a creerle a Dios y Dios me dio una palabra de sanidad y me dijo toma de mis aguas saludos y cuando yo me atreví a creerle a Dios aleluya mi último médico que me atendía que me dijo señora usted es un lupus severo y sus órganos que están dañándose el señor mi esposo en una oración que mi esposo me cantan el señor me dijo aleluya mi esposo Dios Señor dale la vida que ella predica tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre hermanos cuando el médico me hizo los últimos años y me dijo señor yo no estoy descansado usted tenía un lupus severo sus órganos internos se están dañando yo no sé que ha ocurrido porque ahora aparecen todos los todos los estudios que usted está sana hermanos que no hay una sangre en Dios el señor el señor sano los órganos que se estaban comenzando a bañar el señor sano completamente que el cristo es el cristo sana que el cristo yo he servido un cristo vivo y de poder que sana que liberta un cristo que hace maravilla y si el señor me sanó a mí de lupus aleluya te puede sanar a ti yo he visto gente para la gloria de Dios que no es sanada de cáncer que no es sanada de Dios que el cristo que yo predico es un cristo que hace milagro un cristo poderoso y según me sanó a mí te sana a ti aleluya y como hemos hablado en esta noche cristo viene como hemos hablado en esta noche hay que terminar la carrera porque cristo viene y viene pronto por las personas que han llamado por las personas que están escuchando que estén enfermas en esta noche antes de despedir la señal que se pertenece pero que por los enfermos para te doy gracias porque en esta noche tú me has dado la oportunidad señor de hablar tu palabra gracias por el hermano Nachán señor que nos invitó en esta noche te pedimos señor que tú te glorifique que tú obres en medio de todo que tú seas sanando los enfermos señor no importa la enfermedad señor no importa el diagnóstico médico tú eres un cristo que sana un cristo que hace milagros un cristo poderoso y maravilloso oh señor yo te pido que tú seas sanando que tú te glorifique que tú te glorifique Dios mío nosotros somos atletas de Jesucristo ayuda a terminar esta carrera señor ayúdanos a llegar a la meta porque nos espera la corona de la vida nos espera la vida eterna nos espera caminar por las calles de oro y ver el mar de cristal nos espera caminar por la nueva Jerusalén Espíritu Santo de Dios ayuda a cada vida ayuda a esta vida señor y glorificate para la gloria y la honra de tu nombre te doy gracias señor en el nombre de Jesús amén 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 gloria a Dios estaje poderoso bendiga bendiga en otra ocasión de Puerto Rico un sitio 10 5 3 0 9 2 6 7 8 7 5 9 3 0 9 2 alabado Dios y aquí estamos bendiga amén, gracias doctora Marisa, gloria a Jesús, aleluya estuvo con nosotros la usa mucho y un mensaje poderoso, que lindo mi alma alaba al Señor estamos más que agradecidos de tenerla aquí con nosotros respondiendo la palabra poderoso Dios que lindo que lindo el Señor cuando Dios nos bendice con esta palabra poderoso el Señor el atleta mi alma alaba al Señor, somos atletas gloria a Jesús, aleluya predicaba un testimonio poderoso, aleluya quien dice que Dios todavía no sana mi alma alaba al Señor Dios sigue sanando Dios sigue libertando mi alma alaba al Señor nosotros tenemos que creerle a Él creerle a Dios poderoso el Señor como decía la hermana Marisa Acevedo poderoso el Señor y su esposo ¿verdad? como decía el hermano de Salpérez poderoso el Señor ¿verdad? Él canta para el Señor la adora el Señor y y Dios lo ha llevado a muchas áreas ¿verdad? ellos han viajado mucho ¿verdad? porque ella es otra que es pastora ella siempre anda a la lucha en las misiones ella donde la invitan ella va y da por gracia lo que por gracia ha recibido poderoso el Señor y por gracia lo que ella ha recibido lo sortó hoy ¿verdad? y nos dio un poquito aleluya y gloria a Jesús aleluya de la palabra poderoso que lindo gloria a Jesús aleluya así que ¿verdad? cada uno los que estuvieron ahí conectados que están poderoso el Señor escuchando gloria a Jesús y necesitan oración y al malabar el Señor atrévese ¿verdad? a llamar al 781-808-4080 781-408-4080 781-808-4080 poderoso el Señor estaremos contestando aquí la llamada y poderoso el Señor aleluya permitiendo ¿verdad? que ustedes de la petición si no ¿verdad? la puede dejar gloria a Jesús aleluya por medio de whatsapp escrito poderoso el Señor hermano Paul Mendes estará escribiéndolo y siempre estaremos recibiendo los mensajes para estar orando por ello poderoso el Señor mi arma te alaba gracias Padre gracias Espíritu Santo sigue orando sigue manifestándote de manera especial Padre mira a tus siervos tus siervas Señor Dios mío que estuvieron escuchando que estuvieron aleluya atento a la palabra Señor Dios mío que ha sido predicada palabra Señor Dios mío que ha sido para exaltación de edificación para vuestra vida Padre oh Señor que tenemos que mantenernos nuestra mirada fija en ti Espíritu Santo de Dios que lindo Padre yo te pido que tú sigas fortaleciendo que tú sigas sanando así como tú sanaste a la hermana Marisa Acevedo Padre Señor así tú seas siendo Padre oh Señor Dios mío con cada hermano amigo Dios mío que estuvieron escuchando y que su fe pueda ser aumentada en esta hora que ellos puedan confiar plenamente en ti que lindo oh poderoso el Señor y tú derramar de esa sanidad hacemos esta oración poderosa creyendo que tú le puedes sanar Padre y creyendo así Padre nosotros estamos aquí confiando de que tú estás haciendo algo grande oh Señor Dios mío en la vida de la abuelita del hermano Carlos Aleluya Cabral Padre oh porque yo sé confío que tú estás trabajando que tú estás obrando en la vida poderoso el Señor de la abuelita del hermano Carlos Cabral Padre Señor Dios mío estamos orando estamos creyendo de que tú vas a hacer algo grande de que tus manos Aleluya está a su favor Aleluya que lindo Dios mío Padre porque tu siervo está siguiendo Aleluya a su parte Señor él está confiando él está dando por gracia lo que por gracia ha recibido se está forzando a andar Aleluya de agrado a ti Padre oh Señor Dios mío yo te pido Padre que conforma tu voluntad tú le recompenses oh Señor Dios mío de darle sanidad a su abuelita para que él pueda recibir esa noticia y gozarse Aleluya poderoso Dios Aleluya mi alma alaba al Señor que lindo gloria a Dios hay que creerle al Señor poderoso el Señor Aleluya así que gloria a Dios no sé cuánto Aleluya hoy pudieron estuvieron escuchando y pueden creer que Dios todavía sana que Dios levanta que Dios Aleluya sí sana mi alma alaba al Señor confía en el Señor créele a Dios Aleluya sigue marchando sigue corriendo la carrera oh poderoso el Señor no importando las circunstancias poderoso el Señor Aleluya como decía la hermana Marisa poderoso el Señor gloria a Dios Aleluya y nos gozamos verdad y aunque gloria a Dios Aleluya se estuvo intercortando un poco pero nos gozamos verdad porque la palabra fue de edificación para vuestra vida y yo espero que haya sido de edificación para cada uno de los hermanos amigos estuvieron conectados escuchando poderoso el Señor los que estuvieron ahí por medio de Roku TV poderoso el Señor y los que están conectados ahí en la emisora postreros tiempo 93.5 FM en esta área poderoso el Señor de Boston poderoso el Señor cerca de Morden Aleluya Riviera Everest Gloria Jesús Aleluya cada uno de donde pueda llegar verdad estas ondas radiales queriendo el Señor lo que están lo que entra por medio de la aplicación por medio de gloria Jesús Aleluya si Google Play o el App Store poderoso el Señor que yo sé que en sus teléfonos verdad se conectan mucho así como yo me conecto mientras estoy trabajando allí en el taller poderoso el Señor pero yo gloria Jesús Aleluya trabajo en los carros me gozo en cada uno de los mensajes durante la mañana Aleluya durante la tarde las alabanzas porque Dios es bueno esta emisora verdad ha sido de bendición para mi vida y está siendo de bendición para mis compañeros allí de trabajo que yo sé que Dios está trabajando Dios está obrando mi alma alaba al Señor Gloria Jesús Aleluya yo sé que está haciendo cosas grandes en la vida de mi amigo Ángel Fernández Aleluya poderoso el Señor que le saludamos y esperamos verdad que esté por ahí conectado y escuchando poderoso el Señor no cuando lo escuche verdad saludamos y nos gozamos poderoso el Señor Aleluya estaremos orando para que Dios siga trabajando en ese corazón poderoso el Señor y en su vida Gloria a Dios Aleluya y el hermano Aleluya mi amigo también Kelvin Batia verdad que es el jefe poderoso el Señor para que Dios siga trabajando en su vida también a su esposa su familia sus hijos poderoso el Señor que Dios Aleluya sea Gloria a Dios Aleluya el timón de cada vida él debe ser nuestro timón él debe ser nuestro blanco oh mi arma alabar Señor nuestros ojos tienen que estar fijados en él para que para que no caigamos nuestros ojos tienen que estar puesta nuestra mirada en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya en él es que tenemos que estar fijados poderoso el Señor mientras corremos esta carrera tenemos que estar mirando en todo momento hacia el frente oh poderoso el Señor para que no nos hundamos no caigamos poderoso el Señor mi alma alabar el Señor para que no mengue vuestra fe gloria de su aleluya y el enemigo tome ventaja sobre vuestras vidas poderoso es el Señor gloria a Dios aleluya gloria al Señor no hay que estar gozoso en el Señor aleluya mi alma alabar el Señor poderoso el Señor aleluya mi alma te adora Señor gracias papá gloria a ti Señor así que vamos gloria de su aleluya gloria a Dios ahí verdad seguir orando mi alma alaba al Señor cualquiera las peticiones mi alma alaba al Señor yo quiero orar por mi amigo Ramón yo siempre lo tiene en mi mente porque hay necesidad en la vida de Ramón mi alma alaba el Señor el apellido se me va pero Dios conoce que Ramón yo a el padre de los hijos de hermanas de Yoripina verdad gloria a Jesús aleluya y Dios tiene grandes cosas con él y Dios lo sigue poniendo en mi corazón para seguir clamando y yo le pido verdad a los amigos hermanos hermanos pastores evangelistas que estado conectado que están pendientes que pongan en oración a este varón poderoso el Señor para que Dios lo saque de ahí de donde él está sumergido gloria a Jesús aleluya que Dios extienda su mano y lo saque de ese lodo en agosto poderoso el Señor aleluya donde nos encontraban nosotros en un momento dado así Dios aleluya le saque a él lo levante mi arma alabar Señor aleluya que él pueda poner su confianza plenamente en Dios aleluya oh poderoso Dios Padre Santo Padre Bueno Padre Glorioso Señor tú conoces Señor aleluya esta vida tú conoces por lo que está pasando tú conoces por su sufrir tú conoces Señor Dios mío que aunque él se sumirge en el alcohol en la droga él en 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 lo profundo de su corazón él quiere salir él quiere soltarlo Padre pero hay algo Señor Dios mío que solamente tu Padre solamente tu Jesucristo solamente tu Espíritu Santo puedes hacer la obra puedes aleluya sanarle puedes libertarle mi arma te alaba Padre gloríficate Espíritu Santo oh te lo pido de manera especial oh gloria a Dios oh gloria 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 a ti Señor oh Espíritu de Dios glorífica oh mi arma te alaba Señor Dios mío en esta hora Señor Dios mío oh Señor Dios mío enviamos la palabra Señor que seas tú obrando en su vida donde quiera que se encuentre Padre Señor Dios mío estremecele obra de manera especial Señor Dios mío si se está dando Dios mío Señor un buche de lo que se esté dando Padre oh Señor Dios mío de alcohol de cualquier alcohol Señor oh Señor obra en el Señor Dios mío y que eso Señor Dios mío le crea una náusea Señor Dios mío o algo Padre pero Señor que tu Espíritu Santo comience a trabajar y ponga en su mente Aleluya que eres tú trabajando que eres tú Aleluya que no quieres que él siga sumergiéndose en esa vida Señor Espíritu Santo haz la obra Espíritu Santo ayúdale levántale Espíritu Santo gracias Señor yo confío de que tú haces largo donde quiera que él esté parado en Chelsea oh Señor manifiesta en el nombre de Jesús gracias papá gracias Señor gracias Espíritu Santo gloria a Dios Aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso gracias Señor Padre Señor Dios mío en esta hora te presentamos Señor las instituciones penales ay Señor Dios mío las cárceles Señor Dios mío te presentamos las instituciones te presentamos Señor Dios mío cada hospital Señor Dios mío te presentamos Padre cada vida Señor Dios mío oh Señor en esta hora Padre Señor Dios mío obra paseate Espíritu Santo por cada cubículo oh por cada cerda por cada módulo Padre Señor Dios mío el poder de tu Espíritu Santo descienda en esas instituciones penales Señor Aleluya oh poderoso tú eres Señor Dios mío oh como le dicen Dios mío Aleluya Aleluya paseate Señor en esta cárceles Señor Dios mío sea Puerto Rico Estados Unidos Honduras Aleluya Perú Santo Domingo Padre Señor alrededor del mundo esta tierra Señor Dios mío ha sido creada por ti Padre Señor estos farrones Señor que te sirven y están ahí confinados Aleluya pon una palabra que lucha en esas instituciones Señor tus siervos Padre Señor que van Dios mío capallanes úsale con poder y gloria Señor Dios mío por medio de las palabras que tú pongas Señor Dios mío que sigan Dios mío los confinados levantándose oh Señor Dios mío y puedan creer en ti Padre obra de manera especial gracias Padre oh que se levanten atletas para tu gloria Señor y comiencen a correr aleluya esta carrera Padre oh Espíritu Santo oh Señor Dios mío en la aleluya los hospitales yo te presento cada uno Señor Dios mío está en sala de operación Señor Dios mío si está Dios mío Padre una cama postrada por medio de cáncer por medio de este COVID por medio de lo que sea Padre sea tú obrando sea tú manifestándote Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo obra Espíritu Santo manifiestate Espíritu Santo de Dios Jesús tú que libertas tú que sanas tú que quitas el dolor tú que haces desaparecer aleluya cualquier condición que sea oh Señor Dios mío tú que levanta el paralítico oh Padre tú que le da la vista al ciego tú que le devuelve aleluya la audición aleluya al que no tiene oh poderoso tú eres Señor aleluya tú que le devuelves aleluya la voz las cuerdas vocales al que no tiene Padre aleluya oh Señor Dios Dios mío o al que ha quedado mudo Padre Señor por y aleluya cualquiera la condición que sea Padre obra fanta Señor aleluya confío aleluya así como tú sanaste aleluya a la pastora Marisa Acevedo aleluya así levanta y sana a esta vida Señor Dios mío que creen en ti Señor Dios mío y las que no crean en ti Señor Dios mío yo te pido y te ruego que tú obres de tal manera en su vida y que ellos puedan reconocer que fuiste tú aleluya y no el hombre y no la ciencia sino que fue por medio del poder poderoso tuyo Padre gracias Señor que lindo gloria a Dios aleluya que lindo es adorar al Señor que lindo es exaltar su nombre que lindo es confiar en Dios poderoso es el Señor aleluya verdad aquí orando clamando verdad después de esta palabra poderosa verdad que la hermana pastora Marisa Acevedo poderoso el Señor estuvo aleluya compartiendo con nosotros gloria a Jesús aleluya directo desde Puerto Rico mi alma alabra al Señor estuvimos aquí verdad y le damos gracias aleluya por cada una de estas gloria a Jesús aleluya instrumentos tecnología verdad que hemos podido utilizar para que ese mensaje pudiera llegar aleluya a cada uno de los hermanos a mi vida poderoso es el Señor gloria a Jesús aleluya yo espero que así como yo me gocé se hayan gozado y edificado sus corazones verdad con la palabra poderoso es el Señor verdad y gloria a Jesús aleluya esto es su hermano verdad Nachán Benítez poderoso es el Señor por la misericordia del Señor la gracia de Dios aleluya la gracia de Dios la cual nos tiene aleluya la gracia la cual es un don inmerecido oh poderoso es el Señor pero Dios en su misericordia nos tiene de pie y nos permite aleluya caminar nos permite abrir nuestros ojos cada día gloria a Jesús aleluya gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Jesucristo poderoso el Señor esta verdad fue la programación gloria a Jesús aleluya dame de beber gloria a Jesús aleluya gloria a Dios cual viene verdad de la iglesia my father's house poderoso el Señor la cual pastorean poderoso el Señor pastor Félix y la pastora Elizabeth González poderoso el Señor aleluya cual es verdad están siempre a su disposición gloria a Jesús aleluya para traernos siempre una palabra poderosa corrección nos ayuda así que oren oremos por vuestros pastores poderoso el Señor oremos aleluya por cada siervo del Señor aleluya evangelista poderoso el Señor este maestro gloria a Jesús aleluya cada siervo del Señor aleluya que se esfuerza a llevar la palabra oremos unos por los otros aleluya para que Dios aleluya sigue derramando fuerzas nuevas poderoso el Señor porque la palabra nos exhorta nos aleluya nos dice que debemos orar los unos por los otros aleluya que debemos orar aún por vuestros enemigos poderoso el Señor y que debemos perdonar aleluya de corazón debemos perdonar a cada persona mi alma alabra del Señor y no debemos guardar rencor poderoso el Señor aleluya que lindo gloria a Jesús aleluya poderoso así que verdad voy culminando verdad aquí la programación verdad le damos gracias al Señor verdad por permitirnos llegar aquí verdad hoy estuve aquí verdad en la emisora verdad me acompaña esa fuerza gloria a Jesús aleluya llegar aquí conmigo mi jastro mi hijo verdad gloria a Jesús aleluya Juan que Dios lo está capacitando está haciendo cosas grandes en su vida gloria a Jesús aleluya y sé que pronto escucharé hablando la palabra poderoso el Señor porque Dios le ha dado una palabra que él está aprendiendo y yo sé que el Señor le ha puesto en su corazón acompañarme porque yo sé aleluya que Dios va a hacer algo grande en su vida qué lindo vida de mi esposa en la vida de mi hija también aleluya aleluya que Dios está haciendo cosas grandes también en la vida de ella suegra y cada uno de mis familiares poderoso el Señor los amo y amo a cada hermano amigo gloria a Jesús que me escucha en esta hora así que se despide de ustedes este es su hermano la chambenites gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús aleluya a Juan toleramos poderoso el Señor así que gloria al Señor así que será hasta el próximo jueves poderoso el Señor estaremos con ustedes aquí verdad por la gracia del Señor si así Dios lo permite y nos permite llegar nos permite aleluya nos da la sabiduría para poder gloria a Jesús aleluya desarrollar la palabra que nos dé poderoso el Señor o lo que ponga nuestro corazón a hacer eso es lo que estamos dispuestos a hacer gracias Señor así que gloria a Dios Dios le continúe bendiciendo gloria a Dios es lo que nos da